Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Yougames.tv. Bueno chicos, he tenido unos cuantos problemillas con Berserk, no sé por qué, se me queda aquí bloqueada la grabación, por eso estoy tardando más en subirlos, no significa que lo haya dejado a un ladito. Bueno chicos, os recuerdo que podéis mandarme vuestros tweets con el hashtag armadilla youtubers, necesito vuestra ayuda, ya lo sabéis, que estoy aprendiendo chicos, así que bueno, vamos a ver si consigo hoy poder subir este vídeo, que me está costando un montón y no sé muy bien el por qué. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Bien, vamos, aquí supuestamente ya me tienes que estar viendo la pantalita, está aquí abajo, y bueno, ya os había dicho en vídeos anteriores, que bueno, hemos estado de vacaciones, las islas, las islas han quedado un poquito ahí, y es muy probable que al entrar ahora los bárbaros hayan venido a pastillar. El otro día, mira, veis, ya tenemos aquí una, y ha sido un momento, un momentito, ya lo tengo ahí, que quiere conquistar mi isla. El otro día conseguí dos islas más, pero la tengo aquí, esta es una, y esta es otra. Le he puesto un par de gobernadores, para que me ayuden a tenerla mejor, cuidada, porque si no, ves, a la mínima que te despistas tenemos aquí a un bárbaro, bueno, a unos bárbaros. Pero vamos a atacarles ya mismo, porque esa isla es mía, y no me dará la gana de que me la quiten, ya que me ha costado lo mío conseguirla. Así que, vamos a atacarles. Atacar, atar, atar. Como bien sabéis, el juego juega solo, por lo tanto, puedo darle un traguizo a mi teo. Ya hemos parado, no me ha dado tiempo ya darle el trago, mira lo que os digo. Me he hecho un buen grupo de cartas. Bien, hay que pedir, vamos a darle, a ver si me da tiempo. No hay duda, este horror es obra de los bárbaros. Derrota a los bárbaros, ya, ya lo sé. Sí, es verdad. Deja de querer el trago. Manzanilla, miren es, muy buena para la tripa. Bien, bien, ya lo tenemos. Creo que me queda, ah, ya está. Ya, ya se han ido a tomar motilla, hombre. Ya estaba bien. Ya estaba bien, hombre. Muy bien. Vamos a ver si es portales. A ver si tenemos alguna opción de conquistar alguna isla más. Bueno, no, porque solo podemos atacar a los amigos exteriores y están todos ocupados. Muy mal. Muy mal. Y a los planes todavía no me dejan unirme. No me dejan decir por qué, por qué. No, no sé. No, no sé. No, 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 que lo pases. Vamos a la tienda un segundo. Porque yo quería que haya comprado estas cartas. Pero tengo a Messi llamando a la puerta. ¡Messi, espera un segundo! ¡Estoy ocupada! ¿Y cuál le pones? ¡No! Quiero esto. ¿Vale? Quiero estas. Las quiero. Sí. Lo que he dicho que sí. Bueno. Mejora. Alor Pungo, ¿eh? Permítanme el uso de dos escuadrones en tu guarnición. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tengo cinco puntos de maná. Tengo que coger este. Permítanme el uso de tres escuadrones en tu guarnición. Tengo que coger más. Tengo aquí. Tengo un poco de la fe. Tengo que coger. Tengo que coger. Tengo que coger. Tengo la vez que coger. Construir el segundo piso para albergar más escuadrones. Y abrir 5 portales adicionales para conquistar nuevos territorios. También puedes conseguir mejoras de torre que incrementen tus ingresos. Y la experiencia de elemento generada por tus territorios. ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien. La comprensa. Un millón. ¿Dinero? ¿Dinero? ¿Espera? Creo que voy a poner nivel 7. ¿No ves que suena el nivel comandante? Defensor de Castillo, saludante, fila de montaña, destructor, no sé, la filusión, nada, pegue el peón al título del comandante. La protección va a ser comandante. O 6. Sí, sí. Vamos a buscar el tiempo. Ataca, 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 ataca. Ataca. Ataca, ataca, ataca. Vamos esta rabia ahí, que yo sé que eres buena. Venga, venga, venga. ¡Ea, ea, ea! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pah! A todos. ¡A todos! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! A velocidad y personalizado. Rabia la toquéis, que estas cartas son la opción. Ahí va, ahí va, ahí va. Ok. Dos de tres, una de tres, otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez. Esto vicio, esto vicio. Quiero más, quiero, quiero más, ta, 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 ta. ¡Estás perdido! ¡Estás perdido! Ahí va. Ok. Vale. A los clanes todavía no me he dejado jugar. No sé por qué no me he dejado. Así que... Chicos, si sabéis cómo me puedo unir... A... Quiero unirme a algún clan. También puedo formar yo uno, pero prefiero unirme primero. Y luego crear el mío. Eh... No sé si vosotros, chicos, sabéis cómo, porque yo ya no logro poder incorporarme. Bien. Bueno, que me queda uno. Sí, 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 sí. Lesiones. Es más. Sí, sí, sí. Thank you. SonAS. Osvaldo. Bóg. Eres unir. Aún completan a estos batallos individuales y he recibido mil estudos, como ahora compara así. Mira, mira, acá me estoy, va, ya estoy en el nivel 8. Tick, 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 tick. Muy bien. Vamos a mi sifla. de momento no he podido conseguir ninguna más pero bueno chicos lo que voy a hacer es despedirme desde aquí, porque espero por favor que no se me vaya hoy y nada, decirles chicos que os espero el próximo día, voy a ver si puedo conseguir más islas, tengo que seguir jugando y nada, que os mando muchísimas visitas y os espero el próximo día yugains.com yugains.com